El plan integral de acuicultura para la provincia lo tenemos apoyado en cuatro puntos fundamentales. Uno primero era el que teníamos que ver si era viable poder engordar peces en jaulas, que era lo que yo traía visto en Europa, y con las especies de aquí que yo desconocía totalmente. Entonces la primera fase que se terminó se vio que sí se podía engordar, sobre todo el Pacú, y Salmón de Río que hicimos a Pirapita, trayendo alevines y juveniles desde Misiones. La segunda etapa, es decir, teníamos que producir nuestra materia prima desde el principio. Había que hacer aquí la fecundación, sacar las ovas, sacar los alevinos, para poder nosotros hacer el engorde de ese producto. Eso es lo que acabamos de inaugurar haciendo la granja en San Javier. O sea, ahí es donde estamos produciendo ahora nuestros propios alevinos. En todo proceso productivo siempre tenemos que venir desde el inicio de la materia prima hasta llegar a la mesa del consumidor, que es lo que tenemos que llegar. Entonces, ahora estamos trabajando fuertemente en lo que son los dos siguientes puntos. Uno es el trabajo con la materia prima, que sería la carne de pescado, el agregado de valor, y otro con el consumidor. El valor agregado no solamente está en filetear y despinar, sino en poder hacer hamburguesas, en poder hacer rellenos por empanadas, albóndigas. Llegar al momento de poder hacer preformado, como ustedes conocen los de las patitas de pollo. Eso es todo el desecho de la carne del pollo, digamos desecho desde el punto de vista productivo, de que se quitan los lomos, se quitan las pechugas y con lo que queda pegado a esto, se hacen las patitas de pollo. Bueno, esos son productos empanados, precocidos, que los chicos tienen muy buena aceptación por el parador de los chicos. Lo mismo queremos hacer aquí en la provincia con el pescado de río. Tenemos que reconvertir toda una población de pescadores, de más o menos unos 2.300, 2.400 pescadores, que el recurso del río ya no va más. Ya no tienen la gente misma, cuando nos hemos reunido con ellos, nos dicen salimos a pescar y volvemos con las manos vacías. No hay peces en el río. Entonces, a esa población de pescadores no las podemos reconvertir a que sean obreros de la construcción o que sean pastores de ovejas, porque es mucho más fácil llevarlo a algo que conocen, a lo físico que conocen, que es manejar los peces en el río. En el mediano plazo, la idea es dar una unidad económica al pescador. Es decir, en este momento el cálculo sería de 5 jaulas por el río, con sus peces y su alimento. Por medio de un fondo rotatorio, el pescador adquiere estos productos, la jaula, el pez y el pescado, se le dan en el mes de octubre y en el mes de mayo, junio, un poquito antes, a veces marzo, abril, mayo, cuando hace la cosecha, devuelve el dinero que le ha prestado a la provincia y con ese dinero se le vuelve a dar a otro pescador. Ese, digamos, ejemplo de producción la puede realizar cualquier privado también, no solamente en jaulas en el río, sino que se puede hacer en estanques en la tierra, estanques hechos en la misma tierra o estanques australianos que no se usan, estanques de chapa de zinc que se colocan. O sea, es un sistema que se puede replicar en las explotaciones medianas a chicas del sector agropecuario para diversificar, además de tener algo de agricultura, tener ganadería, tener huerta, se puede tener una actividad aparte que es la piscicultura. Totalmente, totalmente. Al contrario, creo que es beneficioso. Lo único que se necesita siempre es buena calidad de agua y que el agua se pueda renovar, lógicamente. Lo bueno también que tiene es que esa agua que uno puede estar sacando sirve para una huerta porque sirve para fertilizar. Entonces podríamos hacer. Incluso en Corrientes están trabajando con hidroponia, usando un circuito cerrado de agua en donde entran los peces, los peces van al cultivo hidropónico y del cultivo hidropónico vuelven a los peces. O sea que hay muchas cosas para hacer y que verdaderamente en el mundo, cada día más, porque la importancia de la acuicultura en el mundo ha pasado ya lo que la gente tenía, las expectativas que tenía. En estos momentos, según el último informe de la FAO, se ha pasado en toneladas, en millones de toneladas, no sé si son 60 o 70, a las de extracción. O sea que se está consumiendo mucho más pescado de acuicultura o de piscicultura que de extracción. Exactamente. De extracción, por más que usted mande 100 o 1000 barcos más hoy a la mar, no van a conseguir más pescado porque no hay. Porque se están exterminando, como le pasa a la UPSI, a la merluza UPSI de Argentina o al calamar argentino, en donde cada vez, por la gran depredación, ya es muy difícil encontrarla.